Eh la yeh Eh la yeh Eh ya ya Eh la däraratararey Tajarataratararey Daddad Lo ves Lo que te digo es verdad No es la ruta fácil de andar Es cuestión de valor Sentir lo que hay alrededor Mira los colores que te ofrece una tarde de abril No es el mismo color si lo ves desde allí Puede ser muy dulce esa fruta que aquel día te di O tal vez es sangre para ti Solo depende de ti que estés dispuesto a sentir Lo ves, hay grandes pasos que dar No es la ruta fácil de andar Es cuestión de valor Sentir lo que hay alrededor Mira los colores que te ofrece una tarde de abril No es el mismo color si lo ves desde allí Puede ser muy dulce esa fruta que aquel día te di O tal vez es sangre para ti Solo depende de ti que estés dispuesto a sentir No es la ruta fácil de andar Mira los colores que te ofrece una tarde a abril No es el mismo color si lo ves desde allí Puede ser muy dulce esa fruta que aquel día te di O tal vez es algo para ti Solo depende de ti que estés dispuesto a sentir Mira los colores que te ofrece una tarde a abril Gracias por ver el video